Esta moto cuando la compramos ahí... Me parece que el chabón estaba cuando estaba Marcelo Botica Pero fue reemplazado por... Si, fue reemplazado por otro que no me acuerdo Bostani, voy a decirlo Bostani, cuando estaba Bostani Oscar Bostani Oscar Bostani Y fue reemplazado por Marcelo y Botica Pero Marcelo también lo quisieron reemplazar, creo A Marcelo lo quisieron reemplazar un tal Sosa pero no pudieron Ahí está Ahora sí No, porque llegó el ruido allá también El taller de allá también llegó el ruido ese Ah, ¿y qué? Ah, sí, esto se sabe todo Sí, se sabe todo